El 30 de noviembre y el 1 de diciembre se va a realizar en Buenos Aires la cumbre anual de los principales líderes del G20, es decir, los principales líderes del mundo, los 20 líderes más importantes del mundo. Esto nunca pasó en el país. Diez días antes, el 19 de noviembre, se va a hacer una especie de contracumbre ahí en el Estadio de Ferro, donde las principales oradoras van a ser Cristina Kirchner y la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Va a haber otros dirigentes, como el vicepresidente de Bolivia, pero ellas van a ser las estrellas, digamos, las luminarias de ese acto. Yo creo que el debate podría ser interesante si reflexionan sobre qué es lo que les pasó. En primer lugar, qué es lo que le pasó a ellas dos para haber perdido tanto. Cristina Kirchner perdió tres elecciones consecutivas, 2013, 2015, 2017. Dilma Rousseff acaba de perder como candidata senadora por Minas Gerais, el estado más importante que tenía el Partido de los Trabajadores. Salió cuarta. Digo, si no hay una reflexión profunda de la izquierda latinoamericana sobre qué es lo que pasó para que en todas las elecciones de los últimos tiempos, Chile, Colombia, Brasil, no ganara la izquierda, estamos en un debate, vamos a estar en un debate inútil porque se va a limitar seguramente a hablar de la maldad del enemigo de turno, de Macri, Bolsonaro, Piñera, Duque de Colombia, hablar de la maldad del enemigo y no a ver qué hicieron ellos, estos partidos de izquierda que gobernaron, el Partido de los Trabajadores gobernó mucho tiempo Brasil, el kirchnerismo gobernó mucho tiempo Argentina, qué hicieron para que el voto popular los desalojara del poder, qué es lo que hicieron. Y otra cosa que no pueden dejar de reflexionar es sobre la corrupción. Digamos, acá hay un proceso de corrupción que es lo que ha hastiado a la sociedad. La corrupción paralela a la falta de solución a los problemas elementales, como la inseguridad, es lo que terminó por hartar a las sociedades de estas propuestas. El tema corrupción es cierto que Dilma está mejor que Cristina en lo personal. Dilma hasta ahora no ha sido acusada personalmente de ningún hecho corrupto. Al revés, el partido de Dilma, el Partido de los Trabajadores, está mucho peor que el partido de Cristina Kirchner, porque la verdad que acá los que se enriquecieron en la época del kirchnerismo fue la nomenclatura, es decir, los presidentes, Néstor y Cristina, y los principales ministros, ni siquiera todos los ministros, los principales ministros que manejaban los temas económicos. Entonces me parece que si no hay una reflexión sobre qué le pasó a la izquierda, en qué se equivocó, y sobre la corrupción, dando un duro mensaje que eso no se puede repetir, yo creo que va a ser un debate inútil y va a quedar como un gesto testimonial, simbólico, de una contracumbre a esos líderes importantes del mundo que van a venir diez días después, y ellas como, no solo ellas, sino también todos los otros dirigentes, como una izquierda segregada por un mundo rencoroso, horrible. Me parece que eso sería un mensaje sin destino y que condenaría a la izquierda latinoamericana a no tener destino en el poder. Chau, hasta un mes.